Y después de esta experiencia fabulosa manejando el BMW M6 Gran Coupé, vamos a hablar ahora sobre la nueva aplicación que tiene BMW para disfrutar de este y todos sus autos. Así que ahora aquí en el secreto de las Américas, después de la experiencia fabulosa, estamos con Phil Johnson de BMW y Daniel Torres. Phil está en charge de la nueva aplicación, nueva aplicación que viene con el carro. Y Rafael es un motor profesional, así que primero déjame preguntarte, Rafael, ¿cómo fue para ti experimentar algo como esto en un carro? Bueno, un poco sobre el carro, pero también sobre el carro. Ok, el carro es un excelente, el carro es el nuevo carro que viene a nosotros, y fue unrevealing. Es como poder para alguien encontrar mi secreto de driving, cuando ves todo esto de datos, te sientes un poco expuesto a la publicación, pero como un herramienta de desarrollo, es un gran herramienta. La escena es la limitación, puedes usarlo si eres un motor de intermediario, todo el camino a un profesional. Sí, y eso es lo que él es, Rafael es un instructor en la performing driving school en Spartansburg, en BMW en Estados Unidos. Y Felipe, ¿qué tal un poco sobre este Ampower application? Sí, el mercado de entusiastas es muy importante para nosotros, y así que queremos dar algo de vuelta. Y así que nos damos vuelta en un día a día de día con estas caras, pero desde un software de perspectiva, no hemos hecho nada en un tiempo, y así que el Ampower app es un gran aletro para eso. Así que 60% de nuestros drivers van a ir a la track already. Así que queremos que les damos con esto usando la tecnología que tenemos ahora, que es el BMW Apps Platform, para poder ir a la track, plug in su iPhone y hit Record, y luego pueden ir a la track y recordar a la track sesión, regresar de esa sesión, y luego reviewarlo con alguien como Rafael en un evento de track day, en el weekend, o si, y luego, si quieren ir a la race, y se quieren recordar toda la ronda. Y aquí en el secreto de América, Rafael, ¿tú te atribuyen contra tu boss? ¿Cómo se puede? Sí, sí. Bueno, afortunadamente, él me beat me por un segundo. ¿Fortunadamente? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para tú? Bueno, no sé, creo que es una situación de win-win. Uno es no nunca beat tu boss. Si te ha gustado el video, no te ha gustado. Sí, sí, sí. Es divertido verlo con sus impuestos como mi boss. Y lo ha estado haciendo bastante tiempo. Y cuando llegas a un nivel profesional, tienes que tener mucho esfuerzo y mucho ingeniería para poder comparar a lo más detalle como este app permite, tu drive-in skills contra otro driver. Ahora, un free app delivers todo eso. No tienes que pagar un equipo de equipo, no tienes que pagar un equipo de equipo, no tienes que pagar un sistema de adquisición o cualquier otra cosa. Solo puedes downloadarlo para free, cuando es disponible, y tú puedes recordar tu app. Y tú puedes recordar tu app, y tú puedes enviarle a nosotros, o cualquier otro profesional instructor que te va a ayudar a ser el último driver. Sí, y... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Así que en un nivel de intermedio, es perfecto porque se usa desde el app, se usa la misma interfaz como el Apple Phone, y como un experiente driver, se puede incluso buscar más información de datos que realmente entienden. Así que realmente estudiando tu habilidades. Y esto, por lo tanto, puede ser usado, no solo en circuitos, pero como, digamos, no es un rato, pero como, digamos, ¿Cómo se puede llegar a la casa de la casa o de tu casa o de mi casa? Sí, tenemos una moda de dinámica, que te muestra los kilómetros por 100 kilómetros por litre, para que puedas saber cómo, en realidad, muy seguro y efectivamente dirigir a tu casa o a tu casa, pero también, en un día a día, lo recomiendo que esta aplicación sea para alfragas solo, y que la gente drive, you know, safely y con care, como recomiendo para todos nuestros carros. Even aquí en la truck, porque, I mean, si te pusiste un poco más de la car en la truck, te endo en el que no quieres ser. Sí, amazing tecnología de BMW, de nuevo, no solo un fantástico car, pero esta cosa es, como, a un nivel diferente, pero no hay otra manufactura, no creo, que tiene algo como este. Bueno, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, y vamos a disfrutar de la app. Así que la app va a ser gratuita. La app va a ser gratuita. Será gratuita. Y la app va a ser gratuita, y la app va a ser gratuita, y la app va a ser gratuita. Y, por supuesto, hay muchas otras apps que ya están en el BMW, ¿verdad? Sí, correcto. Así que tenemos Audible, tenemos MOG, Pandora, Stitcher, recientemente anunciado con Rhapsody y TuneIn, así que, bueno, esto es una gran adición a la plataforma overall y también nos trae a la mercado entusiascada, instead de solo a la mercado media. Exacto, y ahora, para que te diga aquí, así que tú estás en el driving school de spartamogra, ¿tellos un poco sobre esto? ¿Dónde la gente puede encontrar información sobre esto? Bueno, all of you guys can go to BMW North America website, and if you are interested, there's a website, a page there for the driving school, and we're looking forward to see you there. It's in South Carolina, and we can book you in for a one-day or two-day-end school, and you can become a better driver, perhaps the ultimate driver. ¿Do you have a beating your bus day there? No comment. I believe you do have corporate events, is that correct? Yeah, we do, we do. Well, thank you very much for your time, and we're going to keep enjoying the car here, and it's super lovely where he gets. My pleasure, thank you, Jeff. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal!